Bueno, con tenedor central, está ahí Penelope Menchaca. Penelope, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Feliz de la vida y déjeme decirle, señor Garralda, que usted me inspiró el año pasado, después de ver todo lo que usted hace. Me di a la tarea esta vez de llamar a mis amiguitos, llamar a mis flancitas y, desde luego, yo también me moché. Y no ando presumiendo, solo le ando contando que ya llevo más de 300 juguetes y aquí es una pequeña muestra con mucho cariño. Tengo a unos de mis amiguitos, David y Marina, también, que están aquí, que me ayudaron trayendo juguetes esta vez. Y si algo me quedó claro el año pasado, cuando vi todo este trabajo maravilloso que usted está haciendo, es que un niño que se siente querido se convierte en un adulto que sabe amar. Entonces, yo creo que no nada más es el juguete por decir, ¡ay, ya tengo un juguete! ¿Para qué? ¡Ay, me voy a divertir o a ver qué hago! Con él, simplemente el decirle a los niños, ¡te quiero! ¡Me interesas! Yo creo que eso es lo que nosotros les estamos dando, aparte de las sonrisas. Oye, Penelope, quiero agradecer todo tu apoyo, tu entusiasmo, porque quiero que sepan que Penelope es de ese tipo de compañeras que donde la ves te inyecta energía, va cargada de pila y siempre trae algo nuevo. Te felicito y es un placer trabajar contigo y me inspira que digas que te inspiro yo para tratar de inspirar a otros, porque necesitamos muchas manos hoy, necesitamos muchos juguetes, necesitamos de muchos apoyos y quiero agradecerte que te hayas sumado y que hayas traído a tus amigos. Así se hacen las cosas. Penelope, felicidades y enhorabuena. Gracias, gracias. Igualmente, suerte para todos. Igualmente, mi gracias. ¿A dónde vamos? Vamos con Claudia, está del otro lado del contenedor. Ah, vamos con Claudia, a ver. ¿Cómo ves, querido Jorge? Me quise quedar. Ya, te pusieron a trabajar, ¿qué? Yo la más feliz de estar aquí con ustedes. Qué buena. Y por supuesto de estar con todos ellos quienes me acompañan hoy, Plaza de la Tecnología. ¿Cómo están, chavos? Plaza de la Tecnología. Ya me suenan conocidos. Son de esos que no nos abandonan. Felicidades. Es correcto. Y ahorita nos van a platicar cuántos años tienen donando Adriana, Mariana, Rafael Anguiano Castillo, Yamil Alejandro Salinas Cerezo y Alberto, quienes vienen a donar un año más porque no es la primera vez. No, para nada. Ya son cinco años consecutivos los que ya venimos donando y participando en esta gran causa con ustedes. Y la pregunta del millón. Y son de los que les paso lista a ver si llegaron o no porque además son cuates muy generosos pero que además vienen con el compromiso de traer y prometen que el próximo año por aquí nos vemos. Oye, pues, gracias a toda la Plaza de la Tecnología. Sí, la pregunta del millón. ¿Cómo hacen para recolectar estos juguetes? Pues, mira, tenemos contenedores en nuestras más de 28 plazas a nivel nacional en donde recaudamos los juguetes y los traemos todos para acá al contenedor. Bueno, también aprovecho para poder invitar a todos a poder donar un juguete más y que puedan asistir a la Villa Juguetón. Está buenísima. Ah, qué bueno. Oye, pues, ahí está la Plaza de la Tecnología y sus 28 sucursales, sus 28 direcciones donde nos pueden dejar también los juguetes. Es un centro de acopio también con ellos porque los usuarios de la Plaza de la Tecnología, como el urbano, ahí pueden ir a dejar todos sus donativos muy amables y qué gusto tenerlos por casa. Porque esta es su casa. Correcto, Jorge. Y porque un regalo, y tú lo dices bien, un regalo es una sonrisa. Así es. Y tú te descuidas y ya te pusieron a chambear. Y así es esto. Cuando uno se descuida, ¿para qué le cuento? Un regalo una sonrisa Ya empezó el juguetón Un regalo una sonrisa Para alegrarte el corazón Un regalo una sonrisa Para alegrarte el corazón Un regalo una sonrisa